méxico contra españa con las chicas de the warning la primera chicas en españa es solo en casa mucho más al caso pero vamos con la siguiente una lima es un limón eureka pero yo había visto que en méxico es lima o sea el revés la lima que también es verde ese limón pero vamos con esto intensamente si es una pregona aquí sería del revés como se llama este caballito en españa sería perdigón vamos perdido un torre a ver esto hay muchas risas había leído yo que lo llamabais el risas o el bromas y aquí sería el joker a secas y esto me llamó la atención holanda es muy raro como una marca se puede amar holanda no te puedes amar como un país pues aquí sería frigo no tiene nada que ver como la llama merlina merlina en méxico miércoles en españa y ya miércoles en españa y es más bonito que miércoles como lo llamáis en méxico esta película tú a londres y yo a california explicó toda la película cómo llamáis a esto rueda de la fortuna más bonito en méxico que en españa noria esta es otra marca la grita matutano sabritas de sabrosos matutano no tiene nada que ver esto es una kawama sí litrona porque es un litro sigo con bueno esto es fácil no homer simpson esto bolígrafo también se usa que había leído yo como que era el señor manos tijeras o algo así me voy a creer aquí sí sería eduardo manos tijeras esto me gustó mucho ustedes se pasan de lanza de estar tú y tú o arte r2 y eso llamó la atención casper beto y el pie es el bajito naranja y blas es el amarillo alto quien es ese las chicas super poderosas burbuja y leyenda las super nenas pétalo burbuja y cactus las diferencias culturales